Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo productivo desde el año 2006. Somos la primera referencia de economía y liderazgo en Venezuela. Hoy vamos a conversar con el sociólogo José Antonio Gil Yepes, además experto en materia económica, creador de data análisis y también se desempeñó en PDVSA como miembro también de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE. Y tiene, precisamente por esa experiencia en análisis del entorno en PDVSA, referencias académicas y profesionales para hablar de la influencia del petróleo en Venezuela. También nos acompaña el ingeniero Héctor Perozo, él también estuvo en la Industria Nacional, específicamente en PDVSA y en INTEBEP. Y vamos a conversar sobre la influencia del petróleo y el tema de la productividad. Bienvenido, doctor Gil Yepes. Buenos días, buenos días. Doctor Perozo, también nos conocemos allá de la industria. Seguramente, buenos días. Sí, nuestra idea, doctor Gil Yepes, es que nos diga brevemente cómo influye el tema del petróleo en la economía nacional y qué pasa cuando el petróleo sube de una manera más que proporcional o baja de una manera más que proporcional en cuanto a la economía nacional y las estrategias que los diferentes gobiernos han desarrollado en este sentido. Bueno, mira, el petróleo en sí es un actor neutro que pudiera ser una gran bendición para cualquier país que lo tenga por la posibilidad de ingresos importantes que eso le puede producir. Sin embargo, el manejo de esos ingresos es donde se hace la gran diferencia y el origen de los ingresos. El manejo, bueno, el gasto público impendioso y utilizado para manipular a la gente a través de los subsidios, el ádiva, a través del aumento innecesario de los puestos de trabajo en el sector público, etc., tiende a desperdiciar la oportunidad de sembrar el petróleo, que es generar más riqueza en diversos áreas de la economía. Y en cuanto al origen, cuando el ingreso petrolero se produce por volumen, eso tiende a tener un efecto mucho más beneficioso que cuando se produce por aumento de precios. El volumen, para producir más volumen, y PDVSA tiene 40 años diciendo que debemos ir a unos 5, y recientemente, aún bajo la época de Chávez, 6 millones de barrigues diarios de producción, y que eso tendría un efecto moderador de los precios, que eso lograría evitar que el petróleo sea sustituido por otras fuentes de energía más costosas, pero que si usted pone el precio del petróleo demasiado alto, entonces entran esas otras fuentes de energía más costosas, y a competir con el petróleo. Doctor Yepes, a propósito de eso, Héctor Perozo tiene aquí unos interesantes números y algunas reflexiones sobre ese tema. Bueno, sí, yo suscribo lo del doctor Yepes. Es cierto, este es un país que siempre se ha caracterizado en enfocarse en el precio del petróleo y no hacia la producción. Yo creo que eso ha sido un gran error. Venezuela, con la gran capacidad que tiene, digamos, de producción, con las enormes reservas que tenemos nosotros en nuestro subsuelo, podemos ser un país de una producción, yo diría que hasta más del doble de lo que se produce actualmente. Sin embargo, nos hemos enfocado en una política de precios apalancado por lo PEP, buscando siempre recortes, y realmente eso ha hecho que la economía nuestra sea como una especie de sub y baja. Y eso es lo que nosotros pensamos que no debería ocurrir. ¿Cuál es su visión, doctor Yepes, en cuanto a la estabilidad y a los modelos internacionales que otros países han desarrollado para evitar estos ciclos, vamos a decirlo así, negativos o de inestabilidad, como lo indica el doctor Héctor Perozo? Bueno, mire, el gran ejemplo a nivel mundial de cómo hacer un uso juicioso de los ingresos petroleros es el de Noruega, un país que tiene 5 millones de habitantes y que nunca ha utilizado el capital, el ingreso petrolero para gastarlo, sino que lo que han hecho es utilizar los intereses de unas inversiones que se hacen a través de un fondo de inversiones de Noruega, como el Fondo de Inversiones de Venezuela, que se creó en 1974 a raíz del disparo de los precios petroleros. Y eso de lo que ellos utilizan son los intereses y fundamentalmente en educación, en salud y en infraestructura. Entonces, manteniendo la posibilidad de que existieran otras actividades en ese país, en Noruega, porque de haberse producido el disparo del gasto petrolero o de la renta en función del ingreso petrolero, esas otras actividades, como sucedió con la agricultura y la cría en Venezuela, hubieran simplemente, se hubieran reducido a la mínima expresión. Eso no pasó en Noruega. Ese es el gran ejemplo que tiene el mundo de cómo administrar una riqueza juiciosamente y no simplemente hacer populismo y engañar a la gente, creyendo que por regalarle cosas a la gente y poner un dólar barato, que lo hemos hecho desde el general Juan Vicente Gómez para acá, vamos a crear una población con bienestar y felicidad. Eso ha sido una gran mentira y mira los resultados después de 70, 80 años de ingreso petrolero alto. Así es, muchas gracias al doctor José Antonio Gellepes. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Sautitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.